¿Por qué no sabés cómo corrió Ramiro? ¿Sí? Sí, por eso está así. No da más. ¿Y está bueno que haga deporte y disfrute del verde o no? No, no, mi amor. Yo estoy cansada igual. ¿Sí, no? Sí, viste que llegamos, no paramos un minuto. No podemos estar solitos. Sí, sí, tenés razón. Vos sabés que yo no sé si será la excitación, el cambio de horario, pero quizás estar con Chiqui, con Anguila, no me puedo dormir. No sé, estoy como activo, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero podemos estar juntitos un rato. ¿No? ¿Charlar? Sí, sí. Ahora está dicho. Pero te dejo de ver si vamos a dormir ahora. ¿Por qué no me quedo un ratito mirando la tele, descansando a la vista? ¿Qué sé yo? Por ahí me canso, ¿no? Ahí. ¿Eh? Te conozco a vos. ¿Qué? Vos querés engancharte con ese jueguito. Es un partidito, uno solo. Por favor. Uno solo. No te enojas. Decime que no te enojas. Decime que no te enojas. No, 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 no. Te amo. Te amo. Te espero en la cama. Despierta. No lo puedo creer que me hayas ganado vos. No lo puedo creer. ¿Cómo, moco? ¿Qué? Si sos de otra generación, ¿cómo sabés manejar esto? ¿Qué? ¿Me estás diciendo viejo? No, no, no. Eh, eh, pará. No te estoy yendo viejo. Es tu viejo, carajo. Escuchame. ¿Qué querés que haga? Yo te veía jugar desde chiquito. ¿Qué querés? Además vos tenés, ¿no? Tenés hijos, tenés una mujer hermosa, una familia. Si te viera mi vieja, no sé, me dejaría de criticar. Un poquito. Un poco. ¿Te jodió mucho tu vieja? Es que no, es que es prejuiciosa, ¿viste? Con esto del fútbol, de la guita, de la fama. Dice que te arruina la vida, que te caga la familia. Pero miráte a vos. Tenés guita, tenés fama. Y eso no te impidió formar una familia, ¿no? Casi descatálogo. Increíble. Gracias, Lalito. Sí. La verdad te agradezco. Gracias por lo que me decís. Pero, viste, hay que ser pillo en la vida. Viste, acá hay muchos buitran de vuelta. Vos te tenés que dar cuenta de quién es quién. ¿Eh? Es mucho oportunista, tenés cuidado. ¿Y qué onda? Estás de novio, ahora estás saliendo con alguien. La meninita, un tiroteo. Bueno, novio, novio, lo que se dice, novio. Viste un aso. Sí, un tiroteo. Una amiga, una amiga. Una amiga copada, la verdad que nos estamos conociendo. Bueno, está bien. ¿Te dice el pecado o no el pecado? No, claro, claro. Atorrante. No, pará, 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 pará. ¿Qué te vas a dormir ya? Hay un partido showball, ¿no lo querés mirar? Ahora, arranca. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora. No, me estás jodiendo. Soy showball. Sí, sí, me quedo todas las noches. En cambio, boludo, me fascina el showball. ¿Viste? Es otra cosa. Y más espectáculo, viste, más toqueteo. Es más dinámico, es cierto. Sí, sí. Y no se va la pelota. A mí el chiqui me dijo que se arrepintió de no haberlo agarrado. Un boludo, ¿sabes lo que dice? Hecho un topeado. Es lo mismo. Pasa cuatro, una baldosa, el chiqui. Además jugó el Diego. ¿Por qué no va a jugar él? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No? ¿A qué hora empieza? Ahora, esperá que... ¿Ahora? ¿Por qué no va a jugar él? Tu mamá se desmoronó después de la muerte de tu papá. Y yo opino lo mismo que el chiqui, Anguila. Lo tuyo es de la cabeza, ¿eh? Vas a tener que ir al psicuano, van a hacer terapia, papá. Te va a ayudar. Y loco, si me lo dicen así en estéreo, voy a tener que ir. Pero yo lo entiendo. Dame. ¿Qué? Ayúdame, tirá. Eh, tirá ahí. ¿Cómo es el tema? Vos llegás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Viste, al principio es raro. Puedo decir qué mierda le tengo que contar a mi vida a este tipo que no conozco. Claro. Pero el tipo te va ayudando, vos te vas relajando, vas tirando, el tipo también te va tirando alguna, por ejemplo, por ahí, te dice que vos sos un tarado porque tu viejo era un tarado. Ojo, no lo conozco tu viejo, es un ejemplo que te estoy dando, ¿no? Pero ahí vas a corregir, él te va a ayudar, vas a ver. ¿Y pero qué? ¿Te obliga a hablar de las cosas? ¿Tenés que decirle todo? Vos me estás cargando. ¿Cómo te vas a obligar, Anguila? Va para que te ayude, papá. No le vas a mentir. No seas pelotudo, no le vas a mentir. El flaco. No, el flaco Ribeiro. Flaco, ¿qué hacés, Ribeiro, querido? ¿Cómo andás? Qué grande, flaco. ¿No me vas a presentar maleducado, vos? Él es mostaza. ¿Qué hacés, negro? Soy yo, si vos me conocés. Qué bueno que viniste con lo que... Mirá, una buena que hace el club. Una buena que hace el club. Manga de muertos. Vos también. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Bien, mira. Qué bueno que viniste, papá. Te re precisaba, mi hermano. Bueno, gracias. ¿Te acordás de mí? Sí. Mirá. Sí, me parece que sí. Vos andabas con monete, ¿no? Totalmente. Pasaron diez años, pero mirá cómo estoy, piola. Y te morfaste un fitito, ¿no? Los asados, ¿viste? Los asados. Así que bueno, en serio, ¿eh? No me enteré nada, ¿eh? Mirá que yo ando chamullando con todo el mundo por acá, pero no me enteré nada. O sea, estaba reconocido. No, soy campeón y vamos a hacer todo lo posible. Vamos, esa. Esa es la garra. Esa es la que está haciendo falta. Esa es la garra. Bueno, a ver. Che, este, bueno, buenísimo. La verdad que he estado re contento. Re contento. Te vamos a apoyar a full, la verdad. Dale. Si no tenemos mango, ¿vamos a comer un asado? ¿Te copás? Compárate, dale. Dale, viejita, vamos a pegar algo ahí en el quinchu. Venga acá. Dale, dale, dale. Che, qué doroso estás. ¿Qué espalda tenés? Este, ¿sabés cómo la...? ¿Sabés lo que es este? Qué grande, vieja, que estás acá. Vamos a entrar en un asadito. Si querés venir a comer, no hay problema. Vamos a estar en el quinchu. Dame eso, y dame uno, dame uno más chiquitoso. Ahí, ya. Nos vamos a comer mollejas, pero te estoy jodiendo. Sabés que estoy re, re contento. Estamos comiendo el quinchu. Cuídate. El quinchu, veníte, si querés, no hay problema. Dale, dale. Esperamos. Chao. Chao, vieja. Monstro, monstruo, monstruo, monstruo. Monstro. Todos vos. Chiqui, vos, lo más. En la hinchada, lo más, papá. Lo más. Bueno, gracias, mostacito. Me pone muy contento de que se sigan acordando de mí. ¿Cómo nos vamos a borrar, papá? Siempre, siempre que jugaste, y al lado tuyo. Vamos, flacos. Qué goles, flacos. Vamos, flacos, flacos. Me metí un poquito, ¿no, viejito? Qué negra, grande, vieja. La tima que, bueno, después te fuiste, como hacen todos, por la teca, por la plata, se van. Yo tengo una familia, papi, que mantener. No sé si te queda claro eso. Yo también tengo una familia, papi, que mantener. Y los pibes también tienen una familia que mantener, papi. ¿Entendés? Está todo bien, lo entendemos igual, ¿eh? No, no está bien. No, yo te venía diciendo lo que te estoy comentando. Olvidate, olvidate. O sea... Tranquilo, yo voy a colaborar. Claro. ¿Sí? Eso sí, que no se entera en la prensa. No, olvidá. O sea, olvidá. Yo tengo un código. Y sé, vuelve a secreto. Papi.